¿Qué pasó Pascaldito? ¿Qué pasó corazón? ¿Qué tiene mi corazoncito en mucho? ¡Ay! ¡Qué bonita sonrisa! ¿A quién quieres saludar corazón? Saluda a tus abuelitos. ¡Hola abuelitos! ¡Hola! ¿Cómo están abuelitos preciosos? ¿Hola? ¿Cómo han estado? ¡Los quiero mucho! ¿Cuándo van a venir? Pregúntales. ¿No sabes? Pues pregúntales. Dile cuándo van a venir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te quiere tanto? Ya, dale pues Vamos a seguir comiendo Dale pues Diles bye 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 bye